Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de receta. En el video de hoy vamos a preparar un budín de naranja, canela, jengibre y zanahoria. Este budín nos lleva gluten y es riquísimo, espero que les guste. En la caja de descripción les voy a dejar un link que se llama descripción de la receta. Y también acuérdense que si hacen esta receta o alguna del canal y quieren compartir sus fotos, pueden usar el hashtag LulucocinaVegana en Instagram, Facebook y Twitter. Y bueno, vamos a empezar con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 taza de harina de arroz 70 gramos de azúcar blanca o integral 1 cucharada sopera de polvo de hornear 1 cucharadita de jengibre y canela en polvo 1 naranja, vamos a rallar su cáscara y también vamos a necesitar su jugo 50 ml de agua Y también vamos a utilizar un poquito más para la mezcla del budín 50 ml de aceite de girasol 2 cucharadas de semillas de lino 1 zanahoria rallada Y como extra también vamos a necesitar 1 licuador o mini pimer 1 exprimidor 1 rallador Y un molde para budín Tiene que ser de tamaño chico, más o menos para un budín de 125 gramos Lo primero que vamos a hacer es poner en un bowl la harina de arroz El azúcar, el polvo de hornear El jengibre, la canela Y mezclamos Después rallamos la cáscara de toda la naranja Y mezclamos nuevamente Terminado el paso anterior exprimimos nuestra naranja Luego vamos a mezclar los ingredientes que nos quedan en la licuadora o mini pimer Vamos a poner en la licuadora los 50 ml de agua El jugo de naranja Los 50 ml de aceite Las 2 cucharadas de lino La zanahoria rallada Y licuamos Cuando tengamos todo bien licuado Vamos a poner la mezcla líquida en el bowl Mezclamos y vamos a ir agregando agua de a poco Hasta que la mezcla se haga un poquito más líquida Si te llegas a pasar un poco con el agua No te preocupes Agrega harina de arroz Hasta llegar a la consistencia deseada Una vez que tengamos la mezcla de nuestro budín Vamos a aceitar el molde Y vamos a encender el horno a fuego medio por unos 10 minutos Y vamos a dejar que se caliente Una vez que ya hayan pasado los 10 minutos Y el horno esté caliente Vamos a poner la mezcla de nuestro budín en el molde Empanejamos un poco Y lo llevamos al horno Y lo cocinamos por unos 40 minutos Cuando pasen los 40 minutos Vamos a sacar nuestro budín del horno Lo vamos a pinchar con un escarbadiente Y si el escarbadiente sale seco sin mezcla húmeda Terminamos Nuestro budín está listo Este budín es riquísimo Es ideal para la hora del té Y para compartir con tus amigos y familia Además con esta mezcla del budín También podés hacer muffins Solo hay que poner 2 cucharadas de la mezcla En los pirotines o fuente para muffins Y listo Espero que les haya gustado el video Si les gustó no se olviden de darle me gusta Y de compartirlo con sus amigos Y también si les gustan los videos de receta Y no quieren perderse ninguno Pueden seguirme en las redes sociales Tengo facebook, twitter, instagram Y también tengo un blog O si no pueden suscribirse al canal Y darle click a la campanita de notificación Para que te avise cada vez que subo un video Y antes de terminar Quiero mandarle un saludo a Rombus Evil Bones Que comentó el video de receta de la semana pasada Muchas gracias por dejar tu comentario Y bueno, eso es todo por hoy Espero que tengan una linda semana Y hasta el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!